Vamos a Barcelona para repasar la fecha final de Fórmula Winter Cities, en la que el peruano Andrés Cárdenas llegó con opciones para coronarse campeón. Este es un torneo corto de preparación para la temporada oficial de la competitiva Fórmula 4 España, en la que Cárdenas competirá este año. Solo 5 puntos separaban a Andrés del líder de la tabla, Griffin Peebles de Australia. El fin de semana tuvo tres carreras programadas con más de 80 puntos en juego. Estaba para cualquiera. Cárdenas golpeó primero al quedarse con la pole position para la primera carrera. Lamentablemente, la prueba fue suspendida por lluvia torrencial. Fue otra oportunidad en el que el peruano no pudo concretar la ventaja sobre su rival directo por cuestiones del azar. El domingo y a pleno sol, Griffin Peebles tuvo la posición de privilegio para la segunda carrera del programa. Cárdenas salió cerca, en la tercera posición. Ni bien se apagaron las luces del semáforo, los líderes del campeonato dejaron atrás al resto y se enfrascaron en su propio duelo. Peebles mantuvo la primera posición y Cárdenas lo siguió de cerca. Poco a poco, el australiano empezó a abrir la ventaja hasta ponerse en una situación cómoda. Ahí llegó una oportunidad para Andrés, porque el auto de seguridad salió a pista por diversos incidentes. En el reinicio, Peebles hizo un buen trabajo. Cárdenas lo siguió muy cerca, pero no lo suficiente como para atacarlo. Rápidamente los líderes de la tabla empezaron a dejar atrás al resto hasta que otro auto de seguridad fue desplegado por más accidentes. Ya quedaba muy poco para el final, por eso la carrera terminó con la velocidad controlada. Peebles anotó un triunfo clave y le sacó 8 puntos a Cárdenas, con el punto extra de la vuelta rápida. La clasificación de la tercera carrera tuvo otro protagonista. Nathan Tye se quedó con la pole. Peebles largó desde la segunda casilla y Cárdenas lo hizo desde la quinta posición. Así, se apagaron las luces del semáforo para la fecha final y la acción arrancó de inmediato. Rumbo a la curva 1 llegaron cuatro lado a lado. Peebles por el lado interno y Cárdenas por el centro. El australiano tomó el primer puesto y el peruano se coló al cuarto lugar luego de una intensa batalla en las primeras curvas. Empezando la vuelta a tres, Cárdenas tomó el tercer lugar sobre Flavio Livieri. El líder se había escapado, pero para suerte del peruano salió el auto de seguridad por un par de autos atrapados en la arena. La carrera se reinició en la 7. Peebles hizo un arranque impecable. Consiguió abrir una pequeña ventaja para que no lo ataque. Cárdenas lo hizo igual de bien. Por eso, consiguió meterse bajo el alerón de Nathan Ty, aprovechó la succión y lo superó en la frenada para la curva 1. Los líderes del campeonato nuevamente quedaron mano a mano. La acción duró hasta la curva 6 porque el safety car volvió a la pista por otro accidente. Quedaban seis minutos para el final de la tercera carrera cuando se reinició. Peebles continuó la racha de arranques perfectos y mantuvo la primera posición sobre Cárdenas pasada la primera curva del circuito de Cataluña. Estábamos listos para el mano a mano entre los candidatos a título cuando la carrera fue interrumpida nuevamente por el safety car por otra salida de pista en la curva 1. Hubo tiempo para un último reinicio en el que quedaron solo dos vueltas para definir todo. Con la tensión al máximo, Peebles se mantuvo bajo control e hizo el mejor arranque posible. Le sacó un par de autos de diferencia a Cárdenas en la primera acelerada. Con eso, evitó que el peruano aproveche la succión en la recta principal y pudo conservar el liderato. La bandera a cuadros cayó en la pista de Montmeló y Griffin Peebles cruzó la meta en la primera posición para consagrarse campeón de la Winter Series. Andrés Cárdenas terminó segundo en la carrera y segundo en el campeonato. De todas formas, fue un gran resultado para el peruano porque demostró mucha velocidad y que está para pelear por el título de la temporada oficial de la Fórmula 4 España. Cuéntanos en los comentarios si crees que Cárdenas va a ser el campeón de la Fórmula 4 España. Si te gustó el video no te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha y si quieres ver más videos de Andrés puedes seguir los enlaces de la izquierda. ¡Gracias!